¡Opa, pa, pa, pa! Somos infecciones, somos infecciones La voz de la clase de nuestras canciones Tengo el Paraguay que vuelan como drones Apártel aquí si mueres, no lo dudes Están malditos de volver y tengo mejores En la primera, somos soloteras En la primera, la más pasajera De que me sirve, que me salga, pa' que no lo veas Y contarle la verdad, pa' que no lo creas De cómo va a ser la vida, ya no alguna idea Un día viendo el ocaso, la otra no lo hiciera Bailando con la más rima y con la más fea De su boca no sale nada que no solo bloquea Puedo batir o todo el crie crea Nunca agirir para que se lo crea Los mapas como se trepe el hume Tengo el ambiente frío que queja No se va bien y no llore De que me traje pa' mejores No lo olviden que me lleve De que me traje de que me llore por lo que Al que se va cuando consigue No quiere yo no puede Soy el preso de mi paso cuando piso Soy el preso de mi paso cuando piso Me lo como y me lo quiso Soy el preso de mi paso cuando piso Me lo como y me lo quiso Soy el preso de mi paso cuando piso Me lo como y me lo quiso Me lo como y me lo quiso Me asusta a verte por los radiofones Sé que este chiquito no hay ilusiones Yo que no quito al hijo en las sesiones Porque asomio no ni con mis emociones Yo va por secciones, sexo y obsesiones Dame soluciones, no más sensaciones Todos somos uno mientras me la comes Me lo quiso de mi paso cuando piso Voy a donde no eres, nada te vaciles Quiero dólares, no importa, nada te vaciles No me queda claro los tuyos y cocines Sé que soy un tipo, tarot puta, lo que me define Me está volviendo lo que está pasando pa' él Qué quieren saber de mí, no estás mujeres Me enseñan el trabajo y no saben quién eres Vendrás tiempo mejores, nunca te acerques Somos días grises y noches oscuras Me mira como a juda mientras se te muda Mira sobre ti, qué lujura Conviviendo en la turba de la escuela Soy el preso de mi paso cuando piso Me lo como y me lo quiso Soy el preso de mi paso cuando piso Me lo como y me lo quiso Soy el preso de mi plazo malo Y soy el rey